Todo empieza cuando oí su voz Cuando el tiempo se paralizó Cuando primaveras blancas me sonreían Esa noche todo sucedió La distancia nunca interrumpió Y la luna me traía sus alegrías Ella bailaba, movía al mundo Sus carnavales coloridos Mis favoritos Y yo daba vueltas Sin seguir el pulso Mis palpitares tropezaban Y yo caía Y yo caía Una rosa que nunca clavó Un solcito que jamás vengó Una danza claramente de ternura Me cubría el rostro de color Y tejíame todo de amor Eran siempre tan salvajes sus vestiduras Ella bailaba, movía al mundo Sus carnavales coloridos Mis favoritos Y yo daba vueltas Y yo daba vueltas Sin seguir el pulso Mis palpitares tropezaban Y yo caía Porque ella bailaba Porque ella bailaba Porque ella bailaba Y yo daba vueltas Sin seguir el pulso Mmm 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 Gracias.